Las instituciones médicas explican que sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas que padecen trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias a tal punto de recurrir a medicamentos para poder disminuir la ansiedad. Por ese motivo, en larazón.co te mencionamos cuatro maneras que al realizarlas diariamente podrán curar tu ansiedad sin necesidad de medicamentos. Realizar ejercicio. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas deberían realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o una combinación equivalente a actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana. Entre las actividades físicas más comunes se destacan caminar, montar bicicleta y correr. Tener una dieta saludable y beber agua. Respecto a la alimentación incluir al menos 400 gramos de frutas y hortalizas al día, menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, menos del 30% de la ingesta calórica diaria y sobre el consumo de agua, por lo general la mayoría de los hombres necesita aproximadamente 3,1 litro de agua y la mayoría de las mujeres aproximadamente 2,7. Expresarse, dibujar, jugar, cocinar, escuchar música, hablar con amigos, meditar, compartir con animales, entre otros son técnicas que ayudan a la distracción y combaten la tristeza. Centrarse en cosas positivas. Para poder cambiar los pensamientos negativos hay que ponerse como meta detectar tres cosas positivas todos los días y centrarse en ellas, esto con el fin de pensar positivamente y poder contrarrestar en mayor parte de la ansiedad.